miren la caja de amor que les voy a enseñar a hacer para regalar el primer mes de novios está hermosa e imperdible el paso a paso les habla betina y bienvenidos a un nuevo vídeo el primer mes hay que celebrarlo y no hay nada mejor que ser detallistas con nuestra pareja verdad así que hoy haré esta cajita en forma de corazón para el primer mes puedes personalizarla para dos meses tres cuatro o seis bueno espero les guste y compartan este vídeo con sus amigos antes de ir con el paso a paso quiero recomendarles un vídeo corto que hice un chorro espero que pasen a ver esta tarjeta que la hice con un tubo de papel es una tarjeta rápida espero les guste es de amor pero pueden personalizarla como deseen y espero que pasen a ver el paso a paso de la tarjeta que está súper fácil bueno vamos a cortar una cartulina de 15 por 20 centímetros doblamos en la mitad y vamos a medir a partir de la mitad al lado y lado tres centímetros vamos a medir 2.5 trazamos las líneas y en este lado vamos a medir 4 centímetros igual en este acá vamos a medir 4 centímetros igualmente en este lado y en estos lados 5 centímetros ahora vamos a trazar la línea para formar el corazón y vamos a cortar el molde nos quedaría así vamos a utilizar estas bandejitas de icopor que son bandejas para tortas y vamos a repasar el molde en ambas bandejas este molde lo voy a dejar para la tapa ahora vamos a trazar de nuevo el molde este va a ser el molde de la base y voy a trazar en la parte interior 2 milímetros ya corte los moldes nos quedaría uno más grande que otro esta sería la base y esta la tapa ahora voy a hacer una ventanita vamos a trazar 2 centímetros así en esta parte vamos a trazar un centímetro y trazamos la línea voy a repasar las líneas para que aprecien mejor esta parte la cortamos y nos quedarían así acá lo que hice fue cortar dos partes en cartulina igualitas esta sería para la base vamos a pegar la de la base que la de la base sería para la parte inferior para que nos quede bien pulidita ahora vamos a tomar estas partes y voy a aplicar silicona líquida en esta parte interior de la ventanita igualmente voy a aplicar en esta parte superior y voy a pegar el acetato esto es un acetato que corté igual vamos a pegar una tirita en cartulina en esta parte resulta que yo hice todo al revés primero era pegar esta tirita y después la parte de acetato con el fin de que no se me fuera a ensuciar el acetato entonces les recomiendo que primero lo hagan así ahora voy a aplicar silicona líquida les recomiendo la silicona líquida para que no les quede arrugas y vamos a pegar esta parte nos quedaría así ahora vamos a utilizar cartón corrugado esta es una tira que mide 3 centímetros de alto que sería para pegársela a la base y voy a utilizar otra tirita para la tapa esta tirita mide 1.5 de alto y la vamos a pegar así bueno acá ya están pegadas como para que el video no se hiciera muy largo y ahora lo que hice fue cortar cuadritos de papel seda para hacer bolitas estas bolitas son para decorar la ventanita amigos recuerden compartir este video con sus amigos porque así me animo a crear más videos para ustedes vamos a colocarlas por acá y como pueden ver también corté tiritas de papel rojo que sería para decorar esta parte que me parece que queda más vistosa más bonita la tapa así por todo alrededor la vamos a pegar estas bolitas sería para pegarlas así en este borde de la ventanita a mí me parece que queda muy linda así por todo el borde si no quieren las bolitas vamos a pegar tiritas de papel rojo en todo alrededor nos quedaría así mire que bonita que queda bueno esta parte lo que voy a hacer es como la cajita desde primer mes vamos a utilizar esmaltes yo voy a utilizar esmaltes porque no tenía marcadores de vinilo o sea que hay que ser recursivos por eso utilicé los esmaltes igual también queda muy bonito vamos a copiar primer mes claro está que pueden utilizar esta cajita para marcarla con el primer mes segundo mes, tercer mes el mes que estén cumpliendo con la pareja voy a pintar acá dos corazoncitos y recuerden dejar secar muy bien después de que esté seco vamos a aplicarle el esmalte blanco recuerden dejar secar muy bien bueno ya está seco mire como queda bonito voy a utilizar un color para hacer corazones me gusta más con color lo iba a hacer con marcador micro punta pero me gusta más con color porque no queda como tan oscuro para hacer un fondo vamos a utilizar también una imagen animada la vamos a cortar por todo el borde así nos quedaría y acá lo que hice fue hacer bolitas de papel seda más grandecitas y vamos a pegar así la imagen vamos a colocar el papel seda y el contenido de la cajita colocamos de nuevo papel seda tapamos y así terminamos esta cajita amigos espero que les haya gustado recuerden compartir este video con sus amigos adiós y y y y y y Gracias.